Y para analizar las reformas impuestas por el gobierno del presidente Daniel Ortega Lins, hoy nos acompaña en el estudio el experto en temas de seguridad social, Manuel Ruiz. Buenas noches, Manuel. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Muchas gracias. Manuel, ¿cómo califica esta medida anunciada ayer por el director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que entre otras cosas, anuncia lo que sería también un golpe para nosotros los trabajadores, pero también para los jubilados, al reducir en un 5% las pensiones? Bueno, primeramente diría yo que muy desacertada, porque las reformas a la seguridad social siempre se hacen con el consenso de los principales protagonistas, que son los empleadores, el Estado, los trabajadores, los pensionados, y se incorporan las universidades y a los políticos, para que el político escuche las partes técnicas que se están debatiendo, para que cuando este proyecto llegue a la Asamblea Nacional, realmente tenga los mejores resultados. De tal manera que me parece que fue muy desacertada por el tan corto tiempo que se tuvo para tomar esa decisión. Esta serie de medidas anunciadas ayer por el gobierno pretenden aumentar, según algunas fuentes, un ingreso para el INSS de 220 millones de dólares, ¿pero este paquete de medidas puede ser la salvación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, al nuestro sistema de seguridad social? La respuesta es que no, porque hay 13 aspectos que debe de cumplir el Estado, y estas medidas que tienen como fundamental recaudar más dinero, bajar las cuantías de la pensión, por ejemplo, en forma dramática, una persona que tenga 10.000 córdobas de promedio, antes por los primeros tres años le daban el 45%, ahora le van a dar el 30%, se le reduce drásticamente las cuantías de la pensión. Si usted, por ejemplo, tiene un salario de 20.000 córdobas y se iba a pensionar, de base le daban antes el 37% y ahora le van a dar el 30%, automáticamente pierde ahí 7 puntos de entrada. De tal manera que los trabajadores del seguro facultativo, digamos que están pagando el 10%, van a pagar 14% de manera inmediata, de manera que esta es una reforma de recaudar más fondos, pero los problemas centrales quedan intactos, no fueron tocados, por eso pienso que la reforma no va a dar los resultados a mediano plazo. Hay un discurso de parte del gobierno, y a través de los medios de comunicación oficialistas, en los que dan otra lectura de esta serie de reformas impuestas por el Ejecutivo del Presidente Ortega, hablan de que no se tocaron años de jubilación, entre otras medidas para desviar un poco la atención de los que en realidad a la decisión real que han tomado. Sin embargo, aquí hay dos aspectos importantes que no se tomaron en cuenta o que ni siquiera se mencionan. Uno es por qué no se redujeron los gastos administrativos del INSS, que en otro programa nosotros hemos analizado aquí, que es uno de los principales problemas que está afectando al sistema de seguridad social en Nicaragua, y el otro aspecto tiene que ver con las inversiones que ha hecho el INSS con su propio fondo. ¿Quién regula ese dinero? ¿Cómo sabemos que en realidad esas inversiones han sido eficientes? Por eso es que digo, primeramente están los gastos administrativos que están en el 13%, se gastaron 3.000 millones y debieron haberse gastado 1.500 millones. Las pensiones reducidas, el año pasado a 51.000 pensiones reducidas, se les pagó 1.660 millones de dólares, y esto es el acargo del presupuesto de la República. El INSS sigue pagando pensiones no contributivas, realmente que son 37 millones, que la está pagando el INSS, pero que debe ser pagada por el Estado. Tenemos 500 millones de dólares que ha reconocido el Estado que le debe al INSS, pero a pagarse a 50 años. Tenemos el problema de las inversiones, que efectivamente no hay una ley que regule cómo invertir, dónde invertir, cuáles son los resultados de las inversiones más exitosas, y cuáles han fracasado. Tenemos dos aspectos más fundamentales, para que tengamos una idea, no tenemos una ley que regule el derecho de la atención médica, del asegurado y del pensionado, sino que desde 1993 hasta el día de hoy, todo se hace de manera discrecional. Y ahí el INSS paga más de 100 millones de dólares anuales a estas empresas médicas previsionales. De manera que esa irregularidad hace que estos problemas fundamentales, al no tocarse, ahí van a estar presentes, y la otra parte de la reforma recaudatoria no va realmente a compensar con lo que no se está tocando. La reforma, este paquetazo de reformas anunciadas ayer, implica un incremento del 3.5% para los empleadores, que pasan de entregar del 19 al 22% al sistema de la seguridad social. 22.50, sí. ¿Qué efecto tendrá esto en las empresas grandes, medianas, pequeñas, y en el empleo? El empleador pasa efectivamente el 19, luego pasa al 21 y después al 22.50. El trabajador, usted por ejemplo, comenzará a pagar en vez del 6.25, el 7%. Los que están en el seguro facultativo, que están pagando el 10, pasarán a pagar el 14. Los que están en el seguro facultativo y pagan 18.25, van a pagar a partir de julio 22.25%. Indudablemente que el sector de los trabajadores que están al servicio de una empresa van a ver los empleadores incrementada su planilla y esto indudablemente que va a impactar en el trabajo formal porque la pequeña empresa necesariamente se mirará forzada a acomodarse para no perder el equilibrio financiero y entonces posiblemente hayan despidos de trabajadores para lograr el equilibrio porque de otra manera al incrementarse la planilla se pierde el equilibrio para la utilidad y entonces van a haber pérdidas y lo más doloroso es que algunos trabajadores van a perder su empleo. Va a impactar duramente y se va a implementar el trabajo informal. Pero eso va en contra de lo que muchos analistas, incluyéndolo a usted, han recomendado a Lins, que es incrementar la recaudación del instituto, las cotizaciones. Claro, esa es una parte, digamos, recaudar bien pero también invertir bien porque los actuarios en el mundo ya son realmente unánimes al decir que la tasa de cotización, por muy alta que sea, si esta tasa de cotización no es bien invertida, efectivamente los resultados de subir tasa de cotización es insuficiente para los gastos de la seguridad social. ¿Qué quiero decir? Que es importante con la tasa de cotización que se tiene que estos ingresos sean manejados, invertidos adecuadamente para que se tengan esos intereses y de esa manera evitar estar incrementando la tasa de cotización de los empleadores y de los trabajadores. Y sin embargo nosotros no conocemos en realidad cómo se están haciendo esas inversiones. Es correcto. ¿Cómo va a impactar esto en la economía de la familia? Bueno, por ejemplo, yo soy un pensionado, a mí me van a quitar 75 dólares mensuales, eso significa 900 dólares que me van a quitar en el año porque me van a quitar el 5%. Una persona que reciba 6.000 córdobas le van a quitar 300 córdobas mensuales al pensionado de invalidez, discapacidad o vejez y entonces hay que multiplicar 300 por 12 meses de tal manera que esto va a impactar porque me van a ajustar en el 5%, pero me van a quitar el 5%, entonces me están diciendo que mi pensión va a ir perdiendo poder adquisitivo en el tiempo y sabemos que nuestra economía está dolarizada y yo no voy a tener la capacidad de seguir cumpliendo o honrando mis compromisos porque ya no voy a tener la capacidad que estoy teniendo en este momento. Estas medidas han generado una reacción de estupor en las redes sociales. Mucha gente jubilados han escrito mensajes a través de las redes sociales en las que dicen, bueno, yo ya trabajé toda mi vida, yo ya coticé, yo ya pagué, ¿por qué me quitan a mí un 5% de lo que me corresponde de mi jubilación? ¿Esta medida del gobierno es una medida legal, es una medida constitucional? Es una medida reñida con el Estado de Derecho. El artículo 3 de la ley 160, abro comillas, dice textualmente, los jubilados tienen derecho a la asistencia médica sin que se les deduzca cuota de sus respectivas pensiones. Uno. Dos. El decreto 237 de enero de 1980, su artículo 5, también dice textualmente eso. Y además, el único facultado para crear, modificar tributos le corresponde a la Asamblea Nacional según el artículo 114 de la Constitución. Por lo tanto, el Consejo Directivo no les da esa facultad y están violando el artículo 130 y 183 de la Constitución que establece que ningún funcionario ni ninguna institución tiene más facultades que las que establece la Constitución y las leyes. Por lo tanto, ellos no tienen ninguna prerrogativa de quitarme el 5% a mí, de mi pensión, ni tampoco incrementar las tasas de cotización. ¿Es decir que no tiene peso legal esta decisión del gobierno? Es totalmente reñida con el Estado de Derecho. ¿Qué puede hacer un pensionado que se sienta violentado en ese derecho constitucional que usted acaba de mencionar? Bueno, ahí está la ley 290. Puede primeramente recurrir de recurso de revisión porque está siendo afectado su patrimonio. Después puede recurrir de inconstitucionalidad porque está violando la Constitución o un recurso de amparo. Eso ya cada uno de nosotros mirará qué camino tomar. Pero sí tenemos realmente algunos aspectos jurídicos que podemos hacer uso para defender nuestros derechos. Antes de que entre en vigencia este tipo de medidas, ¿qué pueden hacer las personas que están a punto de jubilarse, de cumplir con la edad suficiente para jubilarse? Importantísimo lo que es esa pregunta. Si usted tiene en este momento 60 años o está inválido, tramite su pensión ya. Usted que trabaja en el Ministerio de Salud, trabajador de la Salud, del Ministerio de Educación, de cualquier Ministerio, si usted ya tiene, el maestro, tiene 55 años y 1.500 semanas, vaya corriendo en este momento a tramitar su pensión de vejez. No puede esperar el 1 de julio porque efectivamente se miraría afectado gravemente. De manera que los que están en el Seguro Facultativo, cotizando para mejorar su cuantía de pensión, ya tienen sus 60 años, tienen más de 750, a lo sumo puede cotizar hasta el mes de abril, pero en mayo solicite su pensión porque si no lo hace, la nueva fórmula le dice que en vez de darle 37%, le van a dar 30 de base. Y si usted gana 10.000, 8.000 Córdoba, en vez de darle de base 45, le van a dar de base 30. No puede superar el 70% antes del 80, de manera que sí, les aconsejo que efectivamente hagan uso de su derecho hoy para que no se vean afectados por la nueva fórmula establecida en el artículo 85 según la propuesta del día de ayer. Hablemos ahora un poco del futuro, de quienes estamos trabajando actualmente, quienes estamos aportando nuestra cuota al INSS y que en algún momento esperamos llegar a gozar de una jubilación y de pensiones. Esta nueva reforma establece que estas pensiones futuras disminuirán cerca del 12%. ¿Qué implicaciones va a tener eso para mí, para la gente que está trabajando ahora? Bueno, a eso me estaba refiriendo. No es a usted, a usted también. Usted joven debe pensar que usted está trabajando, aquí en Nicaragua hay aproximadamente 45.000 accidentes de trabajo, se mueren aproximadamente 150, 160 personas mueren al año producto de accidentes de trabajo. Una enfermedad puede llevar a un joven a una invalidez o puede fallecer. Entonces su viuda va a ir a tramitar la pensión de viudez y le van a dar de menos. Quiero explicar esto. En este momento, si yo gano 20.000 y tengo 750 semanas, ahí me dan el 50% de esos 20.000. Pero a partir de julio, en vez de darme 50, me dan el 43%. Entonces es importante que si usted tiene el derecho de edad y semana cotizada, vaya usted a tramitar su pensión para que no lo afecte. Pero si no tiene 60 años, ahí usted tendrá que realmente pagar el costo de la reforma. Porque a partir del 1 de julio, tendrán que ya el 2 de julio, el 3 de julio que usted llegue, porque cumplió año en julio, en agosto y septiembre, pues le aplicarán la fórmula nueva que establece esa reforma. Manuel, en un programa anterior en esta noche y también en un panel que ustedes hicieron con Carlos Fernando Chamorro en esta semana, criticaron esa forma tan secreta en la que se estaba tratando de llegar a una posible solución para rescatar el sistema de seguridad social en Nicaragua. Nosotros hablábamos en ese momento de una negociación a puertas cerradas entre la patronal, es decir, los grandes empresarios y el gobierno sin tomar en cuenta a los trabajadores. Vimos que el famoso consenso entre el gobierno y el sector privado se rompió en esta ocasión y hubo una decisión unilateral de un solo actor, en este caso, el Estado, de imponer esta reforma. Pero llama la atención también de que grupos importantes que deberían defender a los trabajadores, como los sindicatos en su mayoría, están a favor de este paquetazo del presidente Ortega. Bueno, primeramente que las reformas de seguridad social, por su gran impacto, digamos nosotros aquí en el Seguro Social, tiene una población de 2.500.000 personas que estamos vinculadas directamente al Seguro Social. Cualquier reforma que se haga debe ser el mayor consenso posible por el impacto que tiene. Y efectivamente en la medida que el trabajador, cada trabajador va conociendo sus derechos, qué es lo que tiene en este momento y cómo se le están quitando. Entonces en esa medida, pues uno por su fruto conoce a su representante, de tal manera que el trabajador irá tomando conciencia de que quién defiende sus derechos realmente y quién no los defiende de manera que es fácil, pues realmente el árbol da un fruto y uno conoce realmente si están defendiendo mis derechos o no me están defendiendo mis derechos. ¿Qué nos queda a los trabajadores? ¿Qué podemos hacer frente a estas reformas que se han impuesto sin tomarnos en cuenta? Bueno, podemos seguir realmente argumentando jurídicamente, podemos seguir argumentando moralmente de que lo que se ha hecho no es el camino más adecuado, que todavía hay tiempo para la reflexión, para que esto se cambie y no impacte realmente en los más pobres, porque realmente el 85% de las pensiones son pensiones mínimas y estas van a ser afectadas de manera, pues que aquí el asunto es de que reflexionen, los que han tomado esta decisión muy inhumana, muy insensible, digamos que no comprendieron realmente el impacto que va a tener en un jubilado que apenas recibe 5.000 Córdoba y que quitarle 250 Córdoba a una persona que recibe 5.000 Córdoba, pues es muy dramático, de manera pues que podemos realmente hacer uso de los derechos que nos dan las leyes para reclamarlo, pues y esperaremos la respuesta de las autoridades para ver cada recurso cómo nos van a responder. El domingo pasado ustedes hablaron de que un grupo de cinco profesionales que conocen mucho del tema tributario, pero también del tema de la seguridad social, como es su caso, se han reunido, han estudiado la situación del tema de la seguridad social en Nicaragua y están tratando de presentar lo que sería una reforma, una propuesta de reforma integral al sistema. Ahora que ya se conoció este paquetazo del presidente Ortega, ¿ustedes mantienen este proyecto? Tenemos que reunirnos nuevamente para ver las nuevas realidades y ver realmente lo mejor para el país. Ya tomaremos tal vez algunas decisiones, pero en este momento hay que analizarlo, ¿verdad? Si se va a hacer, excepto ya no se ha llegado realmente a una decisión final. Había, tenían una fecha programada, creo que era para la próxima... Para la próxima semana, 23, 24, efectivamente para el martes, pero realmente mañana pues nos vamos a reunir para tomar esa decisión final. ¿Cuál sería entonces el llamado al gobierno del presidente Daniel Ortega 24 horas después de conocerse estas reformas que se están imponiendo al INSS? Que reflexiones, que ahí están ancianos de muy escasos recursos, hay más o menos 100.000 pensionados que reciben apenas 5.000, hay viudas, hay inválidos, que efectivamente su cuantía de la pensión es muy menor. Sí, realmente nosotros consideramos de que entre todos debemos de mejorar el seguro social, el Estado, los empleadores, los cotizantes, los pensionados, pero se debe hacer realmente en armonía las posibilidades financieras que cada uno pueda tener y que esta reforma que se ha tomado no es la mejor, sino que hay otras opciones para mejorar nuestro seguro social. Ustedes habían hablado ya anteriormente como expertos de esas opciones, en resumen, había unos 5, 6, 7 puntos de los que habían mencionado. Sí, claro. Nosotros decíamos que era fundamental que las pensiones sean asumidas por el presupuesto de la República, que las pensiones no contributivas sean asumidas por el Estado, que el Estado pague la deuda en un tiempo más corto, de que se reduzcan los gastos administrativos, de que las inversiones sean manejadas adecuadamente, de que la pensión mínima se subordine al crecimiento de los salarios y no al salario de la industria manufacturera. Es decir, en fin, habíamos pensado de que hay otras medidas para resolver la situación, la crisis que tiene el seguro social, que es una crisis financiera, es una crisis jurídica y es una crisis también de gobernabilidad. Muchas gracias, Manuel Ruiz, por estar con nosotros en el programa y ayudarnos a analizar estas reformas impuestas por el gobierno al seguro social. Muchas gracias y que Dios bendiga a los televidentes. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.